¿Cuál es la realidad? La realidad es que Sánchez ha conseguido convertir el Congreso y los diputados en un apéndice de la Moncloa. Puede parecer muy duro e incluso se me puede aducir que es democrático porque tiene una mayoría. Yo no me refiero a la mayoría, que evidentemente la tiene y está en su derecho, faltaría más. Es decir, los gobiernos es bueno que tengan estabilidad, aunque a mí no me gusten los aliados, tanto el socio de coalición como los poco recomendables aliados parlamentarios que tiene, es decir, los independentistas, los filoetarras, aunque le moleste la presidenta del Congreso y a su escudero el vicepresidente Celis, los filoetarras, insisto, los independentistas y los antisistema. Ahí no entro, tiene la mayoría que tiene y ya está. Lo que sí que entro, si me permiten, es en las formas, en cómo el Congreso de los Diputados se ha convertido en una marioneta. Al igual que sucede en los espectáculos musicales, donde hay un grupo cantante que actúa como telonero al servicio de la estrella, ahora sucede lo mismo con las Cortes Generales. El Parlamento tuvo un papel muy importante en el constitucionalismo histórico y, curiosamente, el Gobierno parecía, como escribió Sánchez Agesta, un ente fantasmal en nuestros textos decimonónicos. En la mitificada Constitución del XII es el conjunto de instituciones estatales, simplemente, y en las que le suceden las referencias son escasas, porque estaba unido al Rey constituyendo un mismo poder. En el caso de la Constitución de la Segunda República, encontramos una referencia clara a ese poder ejecutivo en la presidencia de la República y en el presidente del Consejo de Ministros, delimitando claramente sus funciones. Bueno, al Legislativo se le otorgó una especial relevancia en el constitucionalismo histórico. ¿Por qué? Porque había una evidente preocupación por impedir las injerencias del soberano. Pero, a pesar de ello, no había duda de que existía una división de poderes. A esto, si me permiten, hay que añadir que la clase política, desde el periodo isabelino, tenía un nivel académico-intelectual muy elevado. E, incluso, si me permiten, también, en algunos casos, deslumbrante. No hay más que leer los debates que se producen, y eso es muy accesible gracias a Internet, en el Congreso y en el Senado, y en biografías de los miembros de los distintos gobiernos. Nuestra Constitución no utiliza el término poder ejecutivo, a diferencia de lo que hace con el poder judicial. Y en el título cuarto se refiere al gobierno y la administración. Como saben ustedes muy bien, el gobierno forma parte de la administración, pero es quien dirige la administración, es el ente, lógicamente, político. ¿Qué ha sucedido? Pues que con el tiempo la división de poderes ha ido desapareciendo, y ahora habría que incluir mecanismos de defensa frente a las injerencias gubernamentales. ¿Por qué? Las Cortes se han convertido en una marioneta como consecuencia de nuestro modelo partitocrático que anula la autonomía de los diputados que conforman la mayoría parlamentaria, pero también por la voluntad presidencial. El sistema de primarias ha consagrado un modelo autocrático que la izquierda enlaza con el concepto de soberanía popular. Por ello, por poner un ejemplo, la justicia no tiene que ser independiente, sino vicaria de unas Cortes que a su vez controlan a Moncloa y sus aliados. Esto justifica que no se quiera cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, o que se degrade el Tribunal Constitucional hasta el extremo de convertir la idoneidad en un mero automatismo en el que solo importa la forma y se ignora el fondo. Este no es el espíritu de la idoneidad. Es lo que sucedió con Dolores Delgado cuando la colocaron de Fiscal General del Estado habiendo sido previamente diputada socialista y ministra de Justicia. Y se repite ahora, con cansina monotonía, con la propuesta gubernamental de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, donde se elige al exministro de Justicia, exsecretario de Estado y exdiputado socialista, aunque sea magistrado, aunque ya ha pasado más tiempo en política que ejerciendo de magistrado, y a una catedrática con una obra escasa y que hace muy poco tiempo que es catedrática de Derecho Constitucional. Su mérito es ser del Partido Socialista de Cataluña y haber sido alto cargo. Ahí voy a concluir con que muchas veces se interpreta mal la decisión del emperador Calíbula nombrando al senador a su caballo como si estuviera loco, cuando lo que quiso mostrar fue el menosprecio que sentía por el Senado y sus integrantes. ¡Gracias!